Es una nueva forma de ver y disfrutar con Rudy Eh, oh, muchísimas gracias Tabote, eh, muchas gracias Tabote, tío, muchas, muchas gracias, de verdad Oh, pie, gracias por el follow Es un, eh, Billy Ahí tienes el canal de YouTube, ok Con muchísimo contenido de DVD ¡Hostia! Eh, seguramente Hostia Oh, al pozo Seguramente lleve Gente Eh, lo diré Helado morado, ¿no? Seguramente lleve helado Morado, gente Helado morado, muy buenas, Netsy ¿Qué tal? Bienvenido, Chony ¿Qué tal? Me alegro de verte ¿Cómo estamos? Un placer De tenerte por aquí, papá ¿Todo bien? O doble grabado Es una de dos, efectivamente O doble Grabadiño Gente, ya ¿Cómo estamos, Nikito? ¿Qué pasa, papá? Bienvenido por ahí, eh Guapísimo Placer De tenerte por aquí Mi niño ¿Qué pasa, mi niña? ¿Me damos al lío o qué? Full cagadilla No, no tiene ruina Chicos, pim, pam, pum Pim, pam, pum, eh Esto huele A pim, pam, pum Cien por cien ¿Cómo estamos, Mute? Opi Chicos, ya sabéis que el killer Puede One-shotear Así que Se viene, chicos Coti, ¿cómo estamos? Dragato Que te lo como todo Mi niño Alex F. Mishlaimon F. Mishlaimon, chicos F. Mishlaimon Pablete, Nikito, Lothi ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok Decidme que sí, eh Lothi, Pablete No te suicides, porfa No te suicides Vamos a intentar meterle un poquito de presión aquí ¿Qué pasa, Frank Gamer? Emek Bienvenido, loquete Está con la obsesión Pero necesito que la obsesión Se pire de ahí, eh Necesitamos que se pire Sí o sí No tenemos gorro Qué cabrón Se quería salir, eh Se quería Salir del pincho Cuidado con manitas Gente Párate, párate aquí Párate aquí Bro Quería curar ahí, eh Aquí no puedo Vente para acá, vente para acá Vente para acá Efectivamente Que en pendiente no puedo, mi niña Josbar, Opi Gracias por los polos De verdad Aquí tenéis el canal de YouTube Con muchísimo contenido DVD, eh Muchas, muchas gracias De verdad Muchísimas gracias, Kaisers ¿Qué pasa, ratita inmunda? ¿Qué pasa, guapetón? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Grande Mayerino Grande Buque ¿Qué pasa, mi niño? ¿Todo bien, Buque? ¿Todo correcto? Grande Bueno, de momentos, tío Las build que los compañeros Se están poniendo Están bastante, bastante guay, eh Están bastante, bastante bien Las build Que se están poniendo, chicos ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué pasa, guapo? Bienvenido por ahí Me alegro muchísimo de verte ¿Qué pasa? Kaisers, mi niño Reudy Dejaste el... Hostia, que lleva un botiquín, ¿no? Llevaba Llevaba Lleva desconcierto ¿Verdad? Por favor, lupea Claro Es que, tío De verdad, bro O sea, claro Sí, sí, sí Pero yo no entiendo nada Sí, sí, sí Aquí sí que me la puede dar ¿Cómo me la he jugado, eh, bebé? ¿Cómo me la he jugado, eh? Claro Se tiene que ir Se tiene que ir, chicos Lupeamos junto Y eso que le he dado El sitio bueno para Billy ¿Ok? El malo es el otro Pero bueno Le damos el bueno Y... Y nada GG Well... Play, gente Continuamos Let's go Vamos a ver que... Es lo que hace... Claro Claro Claro, Billy Ese es el problema Que has intentado Has pensado que me iba así Al otro lado, ¿no? Pero Obviamente Billy Billy Muy bien Es el típico Billy Dios Lupeo junto, bebé Aquí no puedes, Billy Soy yo aquí O sea, sí puede realmente Pero lo tiene... Lo tienes que hacer demasiado bien Y yo tengo que cometer también esto Lo bueno es que con los dos grabados... Es que Billy Yo entiendo que estás intentando... Sí El pobrecillo, ¿no? Me da penilla Me intenta quitar el sitio bueno Pero igualmente lo tenemos Y ahora me tienes que aplicar el M1 ¿Ok? Que es lo que yo quiero Que me apliques el M1 Y con superposición Me voy a la otra punta del mapa, bebé ¿Vale? Con superposición Me voy a la otra punta del mapa Utilizamos La stretcher ¿Vale? Utilizamos Nuestra stretcher Aquí lo veis Mira, mira la cabeza de Billy Utilizamos la stretcher ¿Ok? Aquí estamos con la stretcher ¿Ok? Pero no, no vienes... Eh... La perda del nuevo surbi Me ha ayudado bastante ahí, ¿eh? Porque me he ido hacia la otra punta, gente Aquí lo que pasa es que los compañeros... Este Billy quiere jugar Este Billy es el que quiere jugar Entonces yo le estoy jugando Por eso no le dropeo el palero ¿Vale? En cambio los compañeros le están metiendo el drop Bastante, bastante rápido allí, ¿no? Le están dropeando a full Gente, eso es un problema ¿Vale? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chicos, a todos los que vayan entrando 520x1080 En full stretcher, chicos Billy Rodriguez con stretcher ¿Cómo estamos? Dark9 Muchísimas gracias, papá, por el follow Aquí tienes el canal de YouTube Con muchísimo... ¿Qué? Contenido De Dead by Daylight Aquí tengo que tener cuidado ¿Dónde tengo allí el tipo L? Pero bueno, lo va a colgar dentro Efectivamente Me la voy a jugar un poco, realmente Yo creo que sí, ¿no? Va, venga, Billy A ver si me tala A ver, de momento le estoy dominando, ¿no? De momento... Hostia, pues aquí estoy muerto, ¿eh? Muy buena, muy buena Me la voy a jugar a él Venga, va ¡Villy! Está jugando Contra Reudy Ruediger ¡Coño! ¡Que salta! ¡Bro! Venga, va, me la juego aquí, Billy Ah, muy buena, muy buena Muy buena, ahí me la he querido jugar Porque el Billy quería jugar Vale ¡Oh! ¡Pero que has te quillao! ¡Pero tú eres babo! ¡Hermano! ¡Pero bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Are you fucking kidding me, bro? ¡Or what the fuck, man! ¡What the fuck! ¿Qué acabas de hacer, tío? ¿Qué acabas de hacer, hermano? Lo va a soltar para cogerme a mí, eh Pero eso es lo que quiero ¡Ojo! ¡Nos la sacamos, eh! ¡Me voy! ¡Corre, Reudy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Oh Oh